El momento que más me ha marcado hasta ahora en mi carrera como periodista fueron las inundaciones de 2021 en Pamplona y Comarca. Recuerdo los días con mucho caos, caos generalizado, tanto en el periódico por todo lo que podía venir y en la población en general, entre los vecinos. Y nada, me acuerdo que fueron un viernes y un sábado que ya se sabía que iba a llegar todo el tema de la riada y nos pusimos manos a la obra, ¿no? El viernes me tocó ir a Burlada, que estaba ya todo inundado, los coches los habían sacado de los garajes por la noche y estaban todos mal aparcados, fue un follón, un follón. Y luego venir a Cordovilla y redactar, y al día siguiente el post, ¿no? Y ese día sí que fue para mí el día que más a gusto he trabajado, el día que más pateé además, desde casa en Barañáin hasta Arre, andando y vuelta a Cordovilla luego. Y nada, pusimos la redacción llena de barro, me acuerdo, que las pobres de la limpieza, no sé qué... No sé lo que pensarían el lunes, pero eso. Y me ha marcado mucho porque fue mucho de improvisar y escribir largo y bien, ¿no? Yo creo, así que salió buen trabajo y estoy orgulloso de eso.